Muy buenas, al fin ha hablado Leo Messi tras ser campeón del mundo con Argentina y consolidarse como el mejor jugador de la historia del fútbol. Y Leo Messi ha dicho que quiere volver al FC Barcelona, que quiere acabar su carrera aquí en el FC Barcelona. Supongo que ya sabéis que es el día de los santos inocentes, ¿no? Por desgracia es la noticia que me gustaría dar, es la noticia que a todos los culés nos gustaría escuchar, pero no es la realidad. Leo Messi sigue sin hablar y Leo Messi es prácticamente imposible que vuelva al FC Barcelona. Esa es nuestra realidad, estamos en un fútbol actual en el que el Barça ya no es de los clubes más ricos del mundo y no puede competir con clubes como el PSG, como el Manchester City, en fin. La situación del Barça es la que es y Leo Messi está muy lejos de volver, aunque no estaría de más que él hiciera el gesto de decirlo. Y a partir de ahí, pues oye, si luego no se puede, pues al menos demuestra que lleva ese barcelonismo en el corazón y ese agradecimiento y que le puede el agradecimiento al Barça que no es el final que tuvo tan lastimoso. Esa es la realidad, nos gustaría escuchar esa noticia, como nos gustaría escuchar que Mbappé quiere venir al Barça o que Haaland quiere venir al Barça, pero es que aunque quisieran no podemos. Esa es la verdad. Aunque quisieran ellos, no podemos. O sea, son los mejores jugadores del mundo, jugadores como Haaland o Mbappé van a marcar la próxima década y sin ninguna duda, pues hay que pagarles como tal. Y el Barça no puede. El Barça lo que tiene que hacer es centrarse en competir con lo que tenemos, en mejorar nuestra situación y en que los Messi, Haaland o Mbappé vuelvan a salir de la cantera, como en su día se hizo con Messi. Los Pedri, los Gabi, los años que le quedan a Lewandowski, Ansu Fati, a ver si conseguimos recuperarlo. Y detrás vienen jugadores como Lamine y Amal, que ese tiene que ser el futuro Messi. Esa es la solución, ese es el camino para el FC Barcelona. Y si no conseguimos que eso funcione, realmente lo vamos a pasar mal en los próximos años. Cantera, cantera, cantera y fichar algún crack cuando se pueda. En fin, feliz día de los santos inocentes, que no os traguéis muchos rollos, muchas noticias fake, muchas noticias falsas, pero es el día para esto. Como dice mi amigo Víctor Palacios, es un día que da mucha pereza, pero hay que vivirlo. En fin, muchas gracias a todos como siempre. Darle al me gusta, compartir el vídeo y nada. Ha sido una pequeña inocentada que espero que nos perdonéis, porque a todos nos gustaría escuchar esa noticia, pero lamentablemente no va a poder ser. Un fuerte abrazo a todos, saludos y barça, cuidaros, chao, chao.